Música Bueno, a quien tenemos de invitado no es invitada porque es de la casa y nos han dado un soporte tremendo en todos estos proyectos, en estos años. Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal padre? ¿Cómo estás? Gracias, bienvenida a casa. Gracias, gracias. Bueno, ya en los reportajes que hemos presentado con toda esta hermosa obra de SM, bueno, en todas partes, pero de modo concreto en el dique, a toda la orilla del río Sama, donde tenemos proyectos en conjunto y en nuestras escuelas también y en toda América, una ayuda tremenda. Pero yo quisiera conversar con Mónica sobre esta experiencia en estos barrios, contada por ti, porque uno que está metido allí, pero contás, ¿cómo has sentido a los niños? ¿Cómo han ido transformándose estos niños después de empezar la mano de SM a tratarlos, a acompañarlos? Bueno, podemos hablar básicamente de la experiencia que tiene que ver con la lectura. La lectura, con la escritura, tenemos bastante experiencia en la escuela, en el dique, con ustedes, pero también tenemos otras experiencias con la gente de La Pulla, también hemos tenido experiencias en la cordillera central, ahora vamos a comenzar una nueva experiencia en algunas escuelas públicas, y la experiencia es fantástica. Yo digo que es fantástica porque a mí me encanta, porque yo tengo dos grandes pasiones, una son los niños y otra es la literatura. Entonces esto de trabajar la literatura y lo que uno se da cuenta es, uno oye muy a menudo, que no se lee, que no escriben, que uno suele quejarse mucho o escucha mucho esta queja. Y yo creo que no hay nada para quejarse, no hay absolutamente nada para quejarse, lo que hay que dar es dar oportunidad. Todos estos niños de todos estos sectores, de todos estos barrios, lo que aceptan es encantadísimo la posibilidad de que les lean, de leer un libro, de crear historias. Es maravillosa la experiencia, realmente es maravillosa. Y lo que significa además llevar literatura, llevar escritura, llevar fantasía, llevar la capacidad de imaginar, de simbolizar a través de la literatura. Es fantástico, yo no tengo más nada que decir en lo personal. Que puede pensarse que estos muchachos, amantes de la tecnología, de estar todo el tiempo chateando, la computadora, los mensajes, no tienen ningún gusto. No. Esa es la fama. Pero lo que hemos encontrado es totalmente distinto. No, no, justamente el otro día estaba conversando con un periodista sobre literatura infantil y le decía que a mí me parece que básicamente las cosas, o sea, la tecnología es un aspecto, la lectura es otro aspecto y tal cual como dice usted, para nada, no se invalida una cosa con la otra, todo lo contrario, los niños se van, usted lo ha visto, con sus libros contentísimos, lo leen, lo reescriben. Me parece que se trata de sumar, no de restar. Los niños de estas nuevas generaciones no van a tener, digamos, el tiempo, no le van a dedicar el tiempo a la lectura que le dedicábamos nosotros, porque no había otras alternativas. Ahora a mí me parece que lo que se trata es de sumar, me parece que a través de la tecnología se puede invitar a leer y a través de la lectura se puede trabajar también el tema de la tecnología con responsabilidad. O sea, yo no creo que una cosa invalide la otra. Yo creo que todo aquello que se dé con amor, que se dé con cariño y que se dé con la suficiente motivación y sin condenar a nadie, que ustedes no leen, que... Me parece que tiene que ver con condenar a priori al otro. Me parece que de lo que se trata es invitarlo a participar, no de condenarlo. Creo que ha pasado algo similar con la música. Dicen, no, 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 el pueblo no le gusta la música clásica, no le gusta la música bien hecha, lo que le gusta es las cosas tiradas, el ruido. Oiga, pero si usted pone a esa gente en contacto con la buena música, de repente prende, de repente usted lo ve. Y lo que ha pasado en el dique, que es la experiencia nuestra, de verdad que ver esos niños antes, a lo que ha pasado ahora, prestar atención, involucrarse, sentirse ellos, que pueden escribir, que ellos pueden reescribir las cosas, que ellos pueden concluir una historia, que ellos pueden inventar. Ha cambiado la vida. De verdad, y yo quisiera, repito de nuevo, agradecerles esta oportunidad con nuestra gente, y que sobre todo no le han tenido miedo a nuestros niños ni al barrio. La gente dice, mira, uno los invita y dice, bueno, pero que esos barrios son muy peligrosos, que uno no puede andar con celulares, que uno no puede andar con carteras, que uno no puede... Hay mucha violencia, esos niños que... De repente hemos tenido allí una revolución y claro, ha ayudado también a pacificar, ¿verdad? Si había toda esta violencia y todas estas cosas, estos niños, ha sido maravilloso. Yo no sé cómo ustedes lo han percibido. ¿Los niños cómo lo recibieron y cómo están hoy esos niños? A mí me interesa hacer una... Digamos, hacer un relato interesante, porque no solamente trabajamos con los niños, sino también con los maestros. Entonces ya tenemos un año, ¿no? Y el primer encuentro con los maestros tenía que ver un poco con esto, con un poco como de quejarse, pero con lo que pasa, como con miedo a los profesores, ¿no? De que los niños, las historias que cuentan, son historias violentas. Y bueno, y tanto yo como Joan, que trabajamos con los profesores, lo primero, digamos, que hicimos con los maestros es como quitarles esa angustia, decirles, es lógico que las historias que ellos relaten sean historias que tienen que ver con su realidad. Y eso es lo interesante de la literatura, que la literatura, o el arte en general, pero la literatura particularmente, como te permite poner en palabras, te permite esto de esa situación que tú estás viviendo y que a lo mejor se está callando, se puede contar. Y yo siempre digo que aquello que se pueda contar, aquello que puede hacer una historia, es mucho más probable que no suceda aquello que se queda reprimido, que se queda guardado. Y es notable, no solamente la diferencia en los niños, sino también la diferencia en los docentes, porque también pasa que nuestros docentes se acercan también a los niños con prejuicios también y con el tema de la literatura y pretenden que los niños hagan historias perfectas o cuenten, porque se entiende un poco como que la literatura tiene que ser un lugar de historias solamente lindas y preciosas y que... Y la literatura cuenta lo que pasa en la vida. Y si en tu vida suceden cosas fuertes, qué buen lugar que sea la literatura donde uno pueda contar este tipo de cosas fuertes y no se repriman, ¿no? Eso me pareció bien interesante, no solamente el cambio de los niños, sino también de los docentes que acompañan a los niños. Y unos terceros, las familias. Exactamente. Venir a verlos, venir a acompañarlos, estar con ellos. Bueno, ha pasado que ahora no tenemos cupo, porque lamentablemente no tenemos más aula, hemos aumentado unas cuantas más, pero más de cuatrocientos ya no podemos. Uf. Porque es que no tenemos cupo, pero una avalancha porque estos padres están viendo algo diferente. ya los niños se han vuelto a casa hablándole de otras cosas, ¿verdad? Tienen otra actitud y esto combinado con otros programas que tenemos allí han hecho que estos niños cambien y hagan cambiar la familia y nos cambien también a nosotros. que vamos a veces con miedo y pensamos que, conchale, como le dijeron, ¿y puede de Nazaret salir algo bueno? ¿De allí puede salir? Pues sí, del dique, de la Siena, de Huachupita, de los guandules, de todos estos barrios, sí puede salir algo bueno y qué bueno y yo le quiero de nuevo agradecer a ustedes que hayan confiado, sé que han tenido experiencias en otros lugares y les ha dado mucho y buen resultado y por eso nos han querido acompañar en este proceso. En el caso de La Puya, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, en La Puya ha sido una experiencia no igual, no igual porque no hemos tenido el programa de Fundación SM de escribir como lector el que llevó Joan, sino que hemos acompañado porque La Puya no funciona igual que el dique porque no es que tiene tantos cursos sino que simplemente tiene un preescolar y tiene como sala de tarea y actividades extracurriculares. Entonces básicamente lo que hemos hecho es acompañar a los animadores a la lectura formándolos, preparando el programa y participando en algunas actividades con los niños pero básicamente la esencia es la misma. La esencia es llevar la lectura y la escritura y dar la oportunidad de leer, de escribir y de expresarse de una manera o de otra y el resultado siempre termina siendo muy similar porque es exactamente lo que usted dice. Se trata de dar la oportunidad y de no creer que porque es una situación marginal no va a salir algo bueno. Todo lo contrario. Muchas veces como la flor del loto que florece en el barro mejor que en un agua cristalina. Así es. Si tuviéramos que dar un consejo a los padres para que ellos motiven a la lectura motiven a los hijos a meterse en la literatura ¿qué le pudiéramos decir a los que nos siguen ahora? Bueno, básicamente que todo se aprende con el ejemplo. Muchas veces decimos bueno, lo ideal sería que los niños vean a mamá, papá, abuela, hermanos mayores leyendo en casa. Bueno, si eso no sucede no importa porque tampoco pero lo más importante para motivarlos en la lectura es que primero los acompañen en la lectura que busquen la manera de hacerse de libros de buscar en una biblioteca de comprar libros si está al alcance de ellos o sea, que el libro sea un objeto que forme parte de la cotidianidad de la casa. Eso es fundamental porque si no forma parte de la cotidianidad de casa el libro, el objeto libro es difícil y buscar siempre algún espacio algún espacio antes de dormir después de orar antes de orar buscar la manera de que siempre haya un momentito para pasar páginas para leer un libro si no hay un libro para hacer historias eso es fundamental. El miedo de que bueno, eso va a desaparecer los libros van a desaparecer ahora todo va a ser electrónico ahora va a ser todo claro que estamos escuchando eso hace tiempo como que el mundo se va a acabar y lo han celebrado muchísimas veces pero es una oportunidad porque incluso el intercambio de libros claro el intercambio de libros algunos que se han hecho demasiado modernos y están desechando libros y tenían buenas bibliotecas y están regalando llegue si están regalando llegue personalmente creo que en el país tenemos una deuda grande con la lectura no sé en qué formato sea el libro en realidad lo que importa es el contenido no si el libro es en papel o si el libro viene en un kindle o viene en un pdf ese realmente creo que no es el punto yo creo que la deuda la discusión nuestra en nuestro país no tiene que ser si el libro se acabó o no sino cuándo vamos a leer cuándo nos vamos a poner a leer y yo realmente creo sinceramente que esas cosas así de que el mundo se va a acabar yo realmente no creo para nada en eso en lo más mínimo se acabó la pintura cuando apareció la fotografía se acuerda se acabó y el cine se acabó el cine se acabó el teatro porque se acabó la televisión y yo creo que como le decía al principio volviendo al principio yo creo que las cosas suman la civilización va sumando cosas no va restando cosas algo que nos decía el profesor Jesús Hernández que aprovecho para saludarlo con cariño él llevaba al aula en el seminario muchos libros como siempre ha tenido la responsabilidad de la biblioteca lo ponía allá y entonces nos lo pasaba toquenlo toquenlo no era ni para dejárnoslo sino para que para que lo tocáramos y tuviéramos el contacto con el libro yo creo que eso es una gran ventaja y eso que nos enseñó el profesor Jesús Hernández el padre Jesús Hernández yo creo que los padres lo pudieran hacer la ventaja que tiene el libro físico versus el otro es que en el dispositivo donde vas a consultar y a leer el libro hay muchas otras cosas y está también la tentación de ponchar la distracción e irte por el otro lado sin embargo estás esperando o estás ahí o se fue a luz o quien sabe qué o bueno mil cosas es tocarlo absolutamente y aprovechar que hay disponibles y no desechar un libro porque sea viejo porque uno encuentra maravillas en los nuevos en los viejos hasta para comparar es una gran gran oportunidad quiero finalmente que me hables de SM porque esto es fruto de esta experiencia y este regalo que tiene la iglesia bueno SM la mayoría de la gente lo conoce por los libros que utilizan los niños en el aula también algunos nos conocen por nuestro sello de barco de vapor que es el de literatura infantil pero básicamente usted sabe que SM también es una obra de la iglesia de los padres marianistas y que tiene la peculiaridad SM que SM SM es una fundación digamos la fundación SM es la propietaria del grupo que se dedica a los textos a la literatura a servicios educativos y que nuestra misión es básicamente llevar la educación y la cultura a los sectores más desfavorecidos y eso es lo que intentamos hacer por eso trabajamos con usted que bueno y quiero que oremos para que progrese SM para que siga haciendo esta hermosa misión y que sigan ayudando tanto como lo hacen a nuestros niños a nuestras familias en los lugares más pobres no solo en el dique también en el vertedero de Duquesa están con nosotros allí ayudándonos a construir espacios para que los niños puedan dejar la basura puedan dejar de ser buzos y se conviertan en niños maravillosos como lo son de modo que gracias de corazón Mónica esta es tu casa y vamos a seguir paso a paso lo que está pasando con SM y todos estos niños no se vayan seguimos con más en Domingo Familiar el toque musical de Domingo Familiar lo pone José Alberto Payán que sigue en vivo por el número uno de la familia dominicana puede que se termine el cielo azul puede que un día no amanezcas tú a lo mejor problemas tengo yo pero le pido siempre al señor puede que en la mañana no haya sol y deje yo de respirar tu olor puede que amanezca sin calor pero a mi lado tengo a mi Dios puede que un día no puede que un día no puede que un día no no puede que el cielo cambie de color y las estrellas de su posición puede que llueva donde no llovió donde el río seco se quedó puede que la vida me golpeó y las cosas cambian de dirección puede que me caiga del sillón pero en su mano me extendió puede que un día puede que un día puede que un día no no puede que un día yo me caga y me vuelvo a levantar las cosas que yo dejé a mi lado ya no están sacrificios y miserias esta vida a meter pero recibo la gloria que mi padre me dará acabado de saciar mi cuerpo no aguanta más latigazos y pedazos que se rompen al pasar esta vida no lo vale eso dicen los demás viviremos la que vale con el padre celestial puede que un día puede que un día no puede que un día no no puede que en tu casa no haya amor puede que te falte a ti perdón puede que no haya comprensión porque nadie sabe tu situación pero él te da la convicción de que te perdona con amor que te salva y te da calor y que nadie es mejor que Dios puede que un día no puede que un día no puede que un día no puede que un día yo me caga y me vuelvo a levantar las cosas que yo de que a mi lado ya no están sacrificios y miserias esta vida me te hará pero recibo la verdad que mi padre me dará acabado de desaciar mi cuerpo no aguanta más latigazos y pedazos que se rompen al pasar esta vida no lo vale eso dicen los demás viviremos la que vale con el padre celestial con el padre con el padre con el padre celestial con el padre 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 celestial con el padre con el padre con el padre celestial Gracias por tus comentarios en nuestras redes sociales En Facebook, Youtube y Twitter Al regreso bajamos con el licenciado René del Rosario Que estará hablando un poquito sobre los derechos de familia Aquí en Domingo Familiar No te muevas No te muevas